Mañana sigue todo, tenemos que trabajar según los resultados electorales que claramente nos van a mostrar a nivel nacional si la gente le dice al presidente que está o no de acuerdo con su rumbo y a nivel municipal nuevamente ratificarnos que si después de 30 años más del 50% de la gente nos elige quiere decir que están de acuerdo con el rumbo más allá de todo lo que tenemos que corregir y de todo lo que falta que lo sabemos. No soy un defensor de las redes sociales, sí analizo y veo que son hoy un gran medio de comunicación como lo fue la televisión y lo es y como lo fue la radio y lo es y como lo fueron los diarios y ya no lo son tanto no quiere decir que la televisión sea mala, sin embargo creo que la televisión le hace mucho daño la vida de la gente, no hace bien y sin embargo es buena la televisión en otros aspectos porque nos permite muchas otras cosas, un teléfono celular es maravilloso si puedo llamar a una ambulancia y viene antes, pero no es maravilloso si estamos 24 horas mirándolo entonces nos pueden decir cualquier cosa y nos pueden contaminar con información o nos pueden desinformar, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con las redes y con lo que se viene, o sea hace unos años se viene dando que la política en la juventud se viene instalando como algo positivo, jóvenes participando dejaron de ser una mala palabra en las casas a pesar de que en los últimos tiempos quieren nuevamente volver a alejar a la juventud de la política entonces no quieren que los jóvenes hablen de política en una escuela y la verdad es que si no se puede discutir en una escuela, ¿en dónde vamos a discutir? pero por eso no me llama la atención, pero me pone muy feliz que siga habiendo y que cada vez más jóvenes se acerquen a querer y a elegir qué quieren no solamente desde venir a votar cada dos años un domingo